Hoy, 12 de diciembre, recordamos el nacimiento y la vida de Thelma Hill. Nació el 12 de diciembre de 1906. Falleció el 11 de mayo de 1938. Thelma Hill fue una actriz cinematográfica estadounidense, activa en la época del cine mudo. Su verdadero nombre era Thelma Floyd Hillerman y nació en Emporia, Kansas. Fue una de las pocas bañistas de Max Hennett en llegar a trabajar como actriz en el cine. Hill fue conocida como la chica del bañador Mac Hunk, con motivo del bañador con el que era fotografiada. Siento joven, ella vivía no muy lejos de los estudios cinematográficos y llamó la atención de Max Hennett y de F. Richard Jones. Durante sus años en escuela, ella hizo pequeños papeles y trabajó como extra los sábados y domingos, así como en su día de vacaciones. Pasado un tiempo, Hill empezó a actuar como doble de Mabel Normand. Hill fue escogida para trabajar con Ralph Gavis en una serie de cortos cómicos realizados por Sennett en Glendale Boulevard, en Los Ángeles, California. También trabajó con Ben Turpin en A Prodigal Brightroom, de 1926. Entre los años de 1927 y 1929, actuó junto a Bud Duncan en la serie de cortos cómicos de Larry Darmor, Toots & Casper, y fue la primera actriz en el film Stan Lutter y Oliver Hardy Two Tars, de 1928. Hill completó en 1927 su contrato con Field Booking Office of America, pasando entonces a Metro Colting Major para hacer un papel de Fair Coat, de 1927. Finalizó su carrera en los estudios Heart Rush, The Lot of Home, poco después de la llegada del cine sonoro. Thelma Hill falleció en el sanatorio Edward Merrer en Culver City, California, en el año de 1938 a causa de una hemorragia cerebral. Tenía 31 años de edad. Sus restos fueron incinerados y depositados en el cementerio Forest Lock Memorial Park de Glendale, California. Había estado casada con el actor John Wes Sinclair. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz cinematográfica estadounidense Thelma Hill, recordando este día, 12 de diciembre, la fecha de su natalicio.